Dos pedazos de más de cartón De mismo tamaño De nuevo 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 tamaño Así quedaron, hice una pequeña para los caballeros, vean que bella quedó, y hice el de las chicas, más grande, le podemos colocar lo que deseamos aquí adentro, con nuestro detallito, miren que lindo quedó, la piruta, quedó espectacular, así que tienes ahí dos ideas, una para caballeros, miren que lindo, una para caballeros, que chévere, que chévere, no te olvides, estas ideas son sencillas, fáciles, económicas, usted mismo las puede hacer para este día de la amistad, miren que lindo, con materiales reciclados, no se olviden del dedito, suscríbanse, den comentarios en la comunidad, que chévere, que chévere, feliz día de la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!